Buenas tardes Roberto, enhorabuena con la victoria, Samuel Armijo de Real Jaén Televisión, cuarto triunfo consecutivo del equipo, victoria muy trabajada ante un muy buen equipo como el Vuelto Ruega. Sí, sí, bueno ya lo habíamos dicho, es un equipo muy bien trabajado. Yo en la charla prepartido hemos alabado los tiempos de presión del equipo rival, el que no se quita la pelota, todo el ABP que no han podido tener porque no han tenido más situaciones de balón, porque nosotros hemos tenido mucha parte del tiempo del balón y es lo que te digo, al final el equipo creo que ha demostrado lo que tiene, hemos tenido que otra vez dar la vuelta al marcador con lo que se supone, pero muy contento y muy satisfecho porque el trabajo en el día a día y el trabajo en partido está siendo, yo creo que muy bueno. Pero el equipo, el equipo se maneja bien a la hora de remontar el partido, no conviene el dosismo, había confianza, hay jugadores que están, que se ha tenido un trabajo colectivo que están en un buen momento y llegó a traer el gol de Oscar, yo creo que ahí fue clave ya para que en el segundo tiempo, yo creo que no se deberían de haber pasado esos apuros porque yo creo que el Real Gen debería haber resuelto ante el partido. A ver, es que parece que en los partidos hay un guión marcado, nosotros evidentemente queremos ser dominadores del partido, la propuesta de ser dominadores del partido y que creo que los rivales nos están haciendo mucho para lo que nos están generando. En este caso Wettervega ha sido el equipo que creo que más nos han generado y que más claro tenía su plan de partido, de principio a final, y bueno, es que tenemos que enfrentarnos a rivales, es que esto no es, no sé, es que a veces tengo la percepción de que, no sé si hay alguna manera de ganar todos los partidos tan fácilmente, pues creo que cuando se pone el marcador en contra, algún día nos pondremos por delante en el marcador y sabremos manejar bien los tiempos del partido. Yo recuerdo que la primera parte, pues lo único que hemos hecho hincapié han sido las pérdidas de tiempo del equipo rival. Entonces, bueno, pues ellos también están manejando el partido, eso es un enfrentamiento, es una pelea y esto siempre nos enfrentamos a otro equipo. Y este equipo, lo que les digo, de los que hemos analizado, es el equipo que tiene unas ideas muy claras de juego. Mister, Antonio Soler de Acro. Sí, hola, buenas tardes, enhorabuena. Antonio Sánchez Cañete de Jaén Blue Radio. Efectivamente, ha dicho el compañero el tema de Oscar Lozano, yo sigo viendo que hasta cierto punto, no quiero llamarle, o no sé si me equivoco al decirlo así, una Oscar dependencia, ¿no? Porque realmente, no sé, yo veo que el equipo depende demasiado de uno, dos o tres jugadores. Y voy a la pregunta siguiente. Quizás no hay algunos jugadores tipo hoy, Miguel García, que quizás se le debe de pedir, se debe exigir, o no sé qué es lo que está pasando, un plus más y que no solamente dependa tanto de esa Oscar dependencia, en mi opinión. Pero, a ver, que dependa de uno, de dos o de tres jugadores. Yo no sé, los equipos están hechos confeccionados de unas características. Nosotros dependemos de, en este caso, el momento de forma que tiene Oscar, Miguel García, Mario Martos, nuestros delanteros, esos son los jugadores diferenciales. Adri Paz filtrando pases, Álvaro García filtrando pases, la proyección en el balón dividido de los centrales que tenemos, que podemos ir al cuerpo a cuerpo. Es que eso es lo que jugamos. Es que los equipos se hacen para eso. Entonces, que esté Oscar enchufado, perfecto. Podía haber marcado más goles. Recuerdo un tiro al palo, recuerdo un tiro a tal. Luego Miguel García, cuando tenía dudas si lo iba a cambiar o no, porque estaba de alguna manera, ya estaba un poquito más físicamente, porque el equipo contrario, igual que a nosotros le cuesta a los equipos contrarios si caen en segundas partes porque no tienen balón. A nosotros también nos pasa cuando un equipo nos domina en algunos momentos de facetas del juego, no es tan fácil recuperar el balón. Entonces, creo que aún así hemos tenido varias recuperaciones de balón de este equipo, que ha habido una ocasión clara de Miguel en la primera parte que podía haber marcado gol. Entonces, al final, creo que en cuanto al contexto y al equipo, yo es que estoy muy contento. Es decir, que me gustaría que el guión fuera otro para poder disfrutar de principio a final, que me gustaría cuando hacemos un planteamiento para poder defender con pelota, pues que a veces el rival no nos quitará la pelota. Me gustaría, pero bueno, esto es un juego, se juega con los pies, a veces hay más precisión, y entonces yo creo que hay que focalizarnos en la cantidad de cosas que el equipo hace bien y en la paciencia que tiene para superar. Y luego, los equipos rara vez son cuando nos quitan el balón arriba. Ha habido un fallo en la salida de balón, que de todo lo que exponemos, de todos los partidos que exponemos, ha habido un fallo en salida de balón, pues a mí el equilibrio me compensa. Y eso es un poco, no sé si he contestado a tus preguntas, pero yo que te digo es decir, creo que somos muchos y la variedad de goles está bien. Simplemente, pues eso, que hoy habíamos tenido para tener alguna más y no han entrado. Antonio Soler, City Televisión y Viva Jaén. ¿Tiene usted que en el mercado de invierno el Real Jaén pudiera perder a una figura como es Óscar Lozano con el momento en el que está y que pudiera venir algún equipo de fuera y llevárselo, aunque ha renovado y demás pagando su cláusula de rescisión? Ante eso, bueno, pues estamos, a ver, somos un equipo en tercera división, donde el resto de equipos de superior categoría, pues tendrán sus ojeadores y demás, bueno, pues al final habrá que buscar si pasa eso, que es una opción, yo creo que a día de hoy es una opción remota porque encima el club le acaba de dar continuidad en vista de ello, pues hay que intentar mantener los pies en el suelo de Óscar, que sé que es el primero que quiere mantenerlos, él está muy a gusto aquí y nosotros lo que intentamos es encontrar su mayor rendimiento porque lo vemos y creo que él es feliz aquí, nosotros somos felices con él y a partir de ahí no puedo hacer más hipótesis que esto es un, ahí a partir se nos escapa de las manos, entonces simplemente disfrutar de él, disfrutar de muchos jugadores que tenemos con muy buenas características y cuando aparece uno, pues lo que digo, creo que apareció Miguel García cuando menos estaba, cuando más dudaba todo el mundo de él y eso es importante y luego, bueno, la aparición de cámara, a ver si conseguimos que podamos ir incorporándolo, bueno, creo que ellos han cambiado, que a veces parece que no queremos hacer cosas, pero ellos han cambiado a una defensa de tres y nos ha costado un poquito más el cambio en cuanto porque ya, y poder defender la pelota pero el equipo estaba bien cuando teníamos la pelota y luego, bueno, pues eso, yo creo que estoy contento y lo que digo Óscar, espero que está feliz aquí y que pueda estar mucho tiempo. Yo le iba a hacer dos preguntas, una del catálogo de jugadas de estrategia, la estrategia hoy no se ha marcado, pero ha sido variado con jugadas que incluso han merecido gol, ¿qué pasa en la jugada de la impulsión del jugador que le recrimina el jugador del vuelo realmente? Nada, nada, la jugada, en cuanto a la variedad creo que nosotros intentamos jugar a muchas cosas, que parece que jugamos solamente, intentamos jugar a muchas cosas, entonces el equipo creo que es capaz de combinar, el equipo es capaz de dominar a los rivales, el equipo es capaz de jugar por dentro y jugar por fuera, llegar para centros laterales con remate o para que eso es de alguna manera lo que menos hacemos, pero todo el juego interior y todo lo que se propone creo que es bastante interesante, entonces dentro de eso, si a nivel de eso metemos todo lo que es el repertorio la semana pasada de todas las jugadas un poco en corto, metemos la variedad de también la disputa, pues bueno, es más complicado porque el rival no va a saber qué defender, o a mí me parecería eso, si tuviera que defender a mi Real Jael, entonces bueno, otra vez alabar a los jugadores porque estamos muy cerca y si son capaces de estar todo el rato conectados y todo el rato eso, pues tendremos muchas más opciones de ganar los partidos, a veces lo abriremos más holgada o hacerlo de una manera más holgada. La última pregunta, ¿vale? Roberto, Virgilio Moreno de la cadena SER, se ha hablado durante la semana del CESPE, incluso había alguna duda de si iba a llegar, qué tal lo ha visto, qué le han dicho los futbolistas y sobre el cambio de Adripaz, primero creo que iba a entrar a Busi, ¿qué le ha hecho cambiar de decisión para que finalmente entrara Pablo de Castro? Correcto, dos cosas. Creo que está bien, creo que reforcemos el trabajo que se está haciendo, que parece que el foco siempre lo ponemos en la parte negativa, entonces estábamos todos un poco con la duda y sobre el CESPE y al final creo que hay que alabar el, bueno, creo que lo que se transformó el estadio de alguna manera la semana pasada, que eso supuso, pues como todo, tras tocar algunas cosas, lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero aún así creo que mereció la pena por lo que pudo vivir la ciudad de Jaén, independientemente de lo futbolístico. Luego, con respecto a todo lo demás, con la celeridad que se ha hecho y con el trabajo que se ha hecho, y aún así lo que digo, creo que el trabajo durante toda la semana creo que ha sido incomiable, incluso parece que se ponía el tiempo en contra, entonces yo creo que hay que poner el foco en ese tipo de cosas que al final nos fijamos siempre en la parte negativa y al final pues hemos jugado en la victoria con un CESPE que estaba yo creo que en buenas condiciones, hubiera faltado nada, yo creo que una semana hay un poquito de sol para pegar un corte más, pero creo que es digno, entonces a ver si puede ser que nos focalicemos un poco en lo que creo que se está haciendo bien o por lo menos dar el margen a que las equivocaciones aparezcan, entonces bueno, yo ahora mismo sí he estado con incertidumbre, sí he estado durante estas dos semanas por unas cosas y por otras, pero la realidad es que creo que ha sido positivo para la ciudad de Jaén y positivo para el Real Jaén, entonces a partir de ahí pues poco más que puedo decir y perdona que hablo muy... A ver, vale, correcto, vale, vale, sobre el juego por posiciones naturales yo veo más parecidos a Adri Paz y a Álvaro García por el tema de filtrar pases y luego quería tener un poquito más de juego y el cambio de Mauro, adelantarlo adelante era porque ellos muchas veces estaban disputando el largo para ganar esa segunda jugada porque en este caso a Guzzi sí, en cuanto a la disputa aérea le cuesta un poco más y Álvaro va un poco más forzado, entonces quería mantener el juego que tengo con Álvaro y la disputa ahora con Mauro y luego de alguna manera el error que viene al tener a Mauro en perfil zurdo para su derecha para que Pablo lo tuviera por izquierda, recomponer el equipo y luego es un equipo que tiene mucha altura y mucho balón parado, entonces para que el equipo creciera de lo que estamos haciendo, es decir, desde el juego, desde atrás hacia adelante, que eso no quiere decir que el equipo tenga que meterse atrás, es que el equipo tenga las estructuras suficientes para poder presionar, hacer presiones altas y tener jugadores dominadores en los duelos que se quedan en el hombre a hombre cuando el equipo está tan alto, ¿vale? eso es lo que se ha buscado en el cambio y por eso ha sido la corrección, ¿vale? ¿sí? vale, gracias vale, gracias vale, gracias vale, gracias vale, gracias